Pero aquí en el centro de la ciudad ya se hicieron presentes las ricas empanadas de cuaresma y Charlie Saucedo nos tiene un reporte completo. Adelante Charlie, te vemos y escuchamos. Buenas tardes Fabio, efectivamente el día de hoy nos encontramos aquí en el centro de Guadalajara donde ya están ofertando las ricas empanadas de cuaresma. Y fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con un locatario de esta zona, de estas empanadas de diferentes sabores, quien nos platica el porqué de esta tradición. Vamos a escucharlo. Por la cuaresma ya que no se puede comer carne y pues hicieron un platillo lleno de frutas o de atún o cosas del mar para no comer carne. Bien Fabi, pues como pudiste escuchar la tradición es precisamente porque en estos días no se come carne y es precisamente por lo que venden estas empanadas tradicionalmente durante esta fecha. También vamos a escuchar a una persona que estuvo comprando aquí estas riquísimas empanadas y nos platica por qué las compra o por qué las consume. Vamos a escucharlo. Bueno, además es algo muy tradicional. Tengo una novia extranjera y realmente las estoy comprando para ella para que las conozca. Pero también en mi infancia recuerdo haber comido y pues creo que son muy ricas, muy variadas y como que muy de esta época. Fabi, pues este es mi reporte desde aquí, desde el centro de Guadalajara, desde la Plaza de Armas. Y pues ahí les llevo sus empanadas. Por ahí nos dicen de qué sabores la quieren. Que tengan una excelente tarde por ahí en el estudio. Muchas gracias, Charly. Acá te esperamos con mucho gusto.